¿Aún no te sabes el tren de la botellita de Kenny a vos? Aquí te lo enseñamos Ok, vamos a comenzar como sacándonos la ropa Mientras damos una vuelta muy sexy Con cadera, con cadera Hasta llegar al otro lado Aquí avientas la ropa hacia afuera Y ahora te sacudes un hombro hacia adelante y un hombro hacia atrás Para hacer un corazón e ir hasta abajo Vamos más lento Siete y giro, giro Llegas al otro lado, avientas la ropa Y vas hacia adelante un hombro Hacia atrás el hombro Corazón y abajo Un poco más rápido Siete, ocho y un Y dos y afuera Y un, dos, corazón, abajo Un poco más rápido y cinco, seis, siete y un Op, ja Un, dos, corazón, abajo Muy bien, lo que sigue Abro izquierda y voy a hacer circulito con cadera y con mis dedos Me limpio un beso, me limpio el beso Vuelvo a juntar y voy a abrir calor, calor Un poquito más rápido Un poquito más rápido Va, más rápido Siete y abro, abro, quito beso, quito beso, junto, calor, calor Muy bien Y un poquito más rápido Porque está muy rápido, venga Abajo y abro, abro, beso, beso, junto, calor, calor Muy bien Y la última parte Vas a empezar a hacer con la pierna hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro Vas a hacer esto muchas veces Mientras que con las manos vas a hacer circulitos arriba Entonces vamos a hacer tres Una, dos, tres Y al cuarto vas a hacer hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro ¿Ok? Un poquito más rápido Y después del calor Haces Uno Dos Tres Y un Dos Tres Cuatro Para terminar con un abajo, abajo Más rápido Siete Ocho Y un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Y abajo Y abajo Muy bien Vamos a la geografía muy lento Siete Y Te sacas la ropa Girando afuera Hombro Hombro Corazón Hasta abajo Señalas Abajo Te limpias el beso Abajo Calor Calor Y manos Dos Tres A un lado Y al otro A un lado Al otro Abajo Abajo Muy bien Vamos a ver un poco más rápido Siete Ocho Y un Y un Y afuera Y Hombro Hombro Corazón Abajo Un Y dos Un Y dos Abajo Al calor Calor Y un Dos Tres Lado 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 Y hacia abajo Y hacia abajo Muy bien Vamos al tiempo de la música Y cinco Seis Siete Ocho Y si es la ropa Mejor Aunque me hablen de amor Un Dos Tres Cuatro Cinco Salga el sol Esa botella de tequila Me quita la Siete Ocho Muy bien